...a la nostalgia a punto del presente ...que todavía le puedo romper a todo lo que nos da la morena ...más respeto 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 ... copying ...me está quedando mi pasado ¿Algo y negro un poco se ven? ...me insulta ...donde maligno calor se libera Esperando' que la chupes ...como un ex synchro... Me sumerzco en un asin desviado Que ya está la intervención En el borrachio de la ciudad Al valor de una máquina fría que me venga por olvidarte Que más tarde del oeste daba electo su carroña Atacándole la ropa a la más puta del salón En el auto hecho mierda viejo el amanecer En el borrachio de la ciudad En el borrachio de la ciudad En el borrachio de la ciudad Esperamos que me salve Con la boca en la braqueza Corriendo lo más duro Ejerciendo el poder De un dios del rock and roll Fuera de combate queda Otra virgen desgraciada Corriendo lo más duro 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 Gracias por ver el video.